Ante un competidor de tan gran tamaño, la rana se retira, pero mientras el nivel del agua desciende, sigue junto a su progenie. El sol también hace que disminuya la cantidad de agua de la charca conforme ésta se evapora. En poco tiempo, el barro se endurecerá. Sus pobres frenacuajos comienzan a secarse y llaman a su padre pidiéndole ayuda, a lo que él reacciona cavando una ruta de escape. Es una carrera contra el reloj. El ránido golpea el barro con sus patas traseras para ablandarlo y construir un canal. Se apresura ante la llamada de socorro de sus crías. Y consigue abrir una brecha justo a tiempo. Después, guía a su progenie a un lugar seguro. Los cobrinos. Porque mejor estaba seguro de hacerlo. Pablo. Uhle y me montreas que quién está com exception了 el rato, pero los cobrinos, los cobrinos, y las propias derroiffención. Qué él 7 7 7 7 7 7 9 9les de marco de casa. 3 8 9, 9 halos. Que para Francia marco de la comenta pero sin ayuda será perfecta. Da una arma tablespoons antemógica.